¿Qué te deja a esos FlyQuest? ¿Son reales? Yo creo que sí fue una veracidad victoria más allá de los M2 Minions. Y si ENIA se va a imponer sobre Corea, es lo que vamos a ver ahora, chicos. Cuéntenos qué va a suceder en este enfrentamiento. Ahí está, muchísimas gracias. Laus, se nos viene un partidazo espectacular. Según palabras precisas, un poquito más, un poquito menos, escucha a Irán claramente decir que FlyQuest se paipea, ¿no? Se va a madrear fuerte y sin dudas a Dipluxia. Poco más y 5K Minuto 10. Esta sí. Yo creo que unos dos. Dos K en un buen día. Exactamente. Con un Wipo a la cabeza, como siempre, ¿no? ¿Cuántos timen en el competidor Wipo? Como yo, casteando una cosa así, ¿no? Tiene sus canas, Wipo. No lo puedo creer. Me acabo de percatar el detalle, cómo evoluciona la escena. Obviamente, esa veteranía se tiene que transformar en nivel habilidad destreza para carriar si es necesario. Es cierto, hablando muy en serio ya, FlyQuest exactamente es el campeón, ¿no? Tiene la oportunidad de demostrar el día de hoy. En ningún caso creo que vamos a ver una diferencia aplastante, pero, pero... A ver, para mí me sorprendería más que gane. A eso voy. Eso creo llegar. No, obviamente sería un gran resultado para FlyQuest. Si le ganas a este Dipluxia, ya estás en el terreno del 2 a 0. Pero no olvidar que FlyQuest también viene de una victoria en contra de GAM de Vietnam. Y este enfrentamiento los podría dejar solamente a una serie del top 8. El primero del LCS que se subestima, ¿no? Muchos tenían la mira a Team Liquid. Team Liquid ya está a 0-2. FlyQuest falso campeón. Bla, bla, bla. Pero estamos aquí en el draft presentado por Omni HyperX. Para demostraros que FlyQuest no ganó por casualidad. Ayer jugó muy bien contra GAM. Fue el clásico stomp de serie mayor, perdón, de región mayor en contra de región emergente. Y hoy Diplux, dentro de los equipos que estaban 1-0, yo pienso que era el más accesible para ellos. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero aún así, igual, hay que tener el respeto respectivo de la región que viene. Ya veremos. Por ahora tenemos los primeros bloqueos instantáneos. Mira, es que Wipo, a mí me encanta Wipo, la verdad. Tú lo ves y está relajado. Siempre está relajado. Sonriendo. ¿Te has fijado? Siempre ahí con una sonrisa. La está pasando bien. El tipo... La goza. Exacto, exactamente. El tipo la goza. Ya tiene experiencia. ¿Cuántas veces lo hemos visto arriba de un escenario de este calibre o muy similar internacional? Ya no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Que lo pueda sorprender, así que eso igual, hablando muy en serio, ayuda, ¿no? Sobre todo para los más nuevos o simplemente para los que tengan ciertos nervios en estas situaciones. Más de algún jugador a veces le juega una mala pasada a esos nervios. Y bueno, tener a alguien con tanta veteranía que te pueda aplacar esos nervios funciona muy bien. Tenemos entonces la primera tanda de selección y bloqueos traídos por Omen HyperX. Muchísimas gracias. Ahí está Rennington. Tenemos a Soriana que va de en medio a Ivern. Lamentablemente no lo veremos. Y esto bloqueo ya me gusta un poquito más el tema de ese Rumble, ¿no? Imperdonable de haberlo dejado pasar. Ya vimos lo que pudo hacer Zeus en la partida pasada. Así que tenemos ahí Rumble, Six y Aurora. De negado. De hecho, esto deja abierto el Yone. No sé qué tan feliz seas jugándolo si eres quad. Cosas como Lash también están disponibles. El Skarner para Inspire podría ser muy bueno. Aunque no es necesario que lo tomes de una porque ya ves a la Vay del otro lado. Y difícilmente creo que Kingian lo quiera jugar en la top lane. Va a ser esta Syndra. Y es quad jugándole Syndra a Showmaker que ayer decían en una entrevista que literalmente es la mejor Syndra del Mundial. Bueno, técnicamente no lo dijo. Le preguntaron si lo era y él dijo que yes. Quote. Dijo yes. Y quad dice no me interesa. Yo voy a jugar a esta Syndra a pesar de que tengas dos videos de canciones de Mundial como Syndra. Tú Showmaker no me interesa. Y de hecho va a ser el Yone para Showmaker. No es tanto un campeón insignia. A él lo veo mucho con la Syndra, con la LeBlanc. Pero en un meta de Yone pues también lo tiene que poder jugar. Sí, totalmente. Totalmente. Una selección ultra práctica. Sabemos. De hecho lo vimos recién. En la partida pasada en las manos de Faker en esa jugada en top particularmente. Donde con el ulti agarra 3 y mata 2. Desequilibrante en los momentos que se necesitaba desequilibrar. Y pues bueno, me imagino que Showmaker tampoco se quedará demasiado atrás. Tenemos la aparición. Ojo, cuidado. El dragoncito. Debo ser franco, no espere verlo. No estaba dentro de mi ecuación. Un dragoncito que ha sido reiteradamente nerfiado. Pero que aún así, por supuesto, no quita uno de los motivos principales que es el tema de la ejecución. Del poder ejecutar. Así que ojito con eso. Me preocupa, ¿no? Mira, yo venía adelantando la fase de bloqueos. El tema de, ah, bueno. Un bloqueo Rumble. Ese sí que no lo vas a dejar pasar. Pero claro, también vuelven a dejar pasar una B y un Yone. Y ahí están las selecciones. Y sí es de resaltar esto del Smulder. Lo hemos visto mucho en el carril central. Se ha visto muy fuerte para Chovy, para Seca. Estos jugadores del LCK que tanto les gusta el escalado. Y una fase de líneas muy segura. Pero viendo el Yone, aquí hay de dos. O lo juegas contra la Syndra, que yo sí lo veo complicado. La Syndra tiene mucha presión. Y dejarías al Yone para Kingian, que tampoco es necesariamente su estilo de campeón. No es algo recurrente como sí lo podría hacer para Zeus. O dejas al Yone, lo más normal. Y lo jugaría Aiming en la parte inferior. Pero Smulder contra Ash sí lo veo complicado. Ash, Rosario, sí es estos tiradores que presionan mucho la fase de líneas. La hemos visto bloqueada constantemente. Y el Smulder no es fuerte en el dos contra dos. Lo veo mejor en uno contra uno. Entonces, hay una oportunidad aquí para FlyQuest para cerrar este draft de manera muy agresiva. Tomar algún junglero como el propio Skarner, que pueda meter emboscadas. Más quizás algo que le pelee bien a la Vai, como un Wukong. Algo en ese estilo, ¿no? Daño físico, Lee Sin. Para que de pronto FlyQuest sea el equipo que ataque muy fuerte al principio del partido. Sí, de hecho, justo una Vai funciona o funcionaría perfectamente bien en FlyQuest en este momento. Igual y por eso, los chicos de Kia terminaron sacándola para que no la den el rival. Bueno, además que está fuerte, ¿no? En el meta siempre es una buena alternativa. Segundo mucho lo que tú mencionas, ¿no? Sacar alguna selección, un jungler que pueda acosar, incluso que se pueda lanzar detrás de las torres, ¿no? Bajo las mismas, como es el tema de Skarner, que puede entrar a través de los muros, de los riscos. Mira, justamente, me imagino que ellos también lo pensaron. Así que lo quitan de en medio. Está bloqueadísimo nomás. No lo veremos. Aún quedan otras alternativas, por supuesto. No es el único campeón que pueda hacer eso. Uf. Como una Mumu, ¿cómo no? Bueno, va a decir... Eso sí lo juega Inspire. Eso no es necesariamente troll porque sí lo jugó mucho en la LCS. Jugó un montón de veces a la Mumu. Como... Ah, mira. Ahí está, entonces. La A está fuerte, Viral. Pero a tal punto de sacarla en el Mundial así nomás. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Creo que te falta daño físico. Y además, mira la composición de FlyQuest. Tienes 25 stuns. O sea, el Smulder va a llevar purificación, va a llevar el cleanse y va a estar tranquilo. Hay mucho valor de control de mazos que puedes mitigar, las gotas de mercurio, todo eso. Es demasiado CC. Se siente como que demasiado CC. Cuando te dan un poquito de tenacidad, tu composición deja de ser algo efectiva y te falta daño. Entonces, Wipo aquí tiene que ser este jugador que meta el daño físico. Vas en contra de un Johnny. De hecho, si era Johnny, la Toplin es el Silas, The Showmaker. O y si es Darius, pues ya no sé. Toda la carne, la sabor. No, no, pero ¿cómo? Giral, por favor, por favor, necesito que en este momento vayas ahí y le des la mano a Wipo. Y le digas, eres un genio, eres un rompemetas. Una palma en la espalda. Exactamente, bien hecho, hijo, le dices. Y después de que termine la partida le pregunta a YouWinningSan porque esto no sé cómo va a terminar. La verdad que tengo serias dudas sobre cómo va a aplicar esta composición la escuadra de FlyQuest. Pero al menos en el papel me gusta, mira, cuanto menos me atrae. O sea, este es el draft más inusual que va en todo el torneo. Sin duda alguna, Smoldermid. Aparece un Silas de la nada como respuesta a la Syndra. Que es un Silas que no está necesariamente en el meta. Tienes una Mumu, el Yone Top, que tampoco se estaba jugando. Y para cerrar con broche de oro, Corsario. Corsario, perdón. Lo iba a decir Corsa. Darius. Darius. O sea, esta composición de FlyQuest se ve raro, medio bronzoya con la Mumu. Pero está diseñada para que el Darius brille. En serio. Entra la Leona, cae la flecha, Stun de Syndra. La Momia entra con la definitiva. Obviamente el último Mumu clásico de la vieja escuela de League of Legends. Todo esto es en pro para que el Darius consiga sus resets. Y se vuelva loco en las peleas. Claro. Y eso asumiendo que el rival va a soltar el teclado y el mouse. Y no va a hacer absolutamente nada en ningún momento. O sea, hay muchos de Stunz. Chance y si pula está en el teclado. Vamos a ver, vamos a ver. Ojo, el detalle igual que quizá no le hemos dado el suficiente hincapié de que hay un Zaylas en Shoemaker. Que tiene muy buenos surtis que robar, por cierto, ¿no? La Maldición de la Momia Triste, la llamada solar de la Leona. Cuanto menos. Cuanto menos esas dos definitivas son muy buenos para tener dentro de su kit de habilidades. Incluso la propia flecha que está encantada también. Muy buena si necesitan iniciar en contra de, por ejemplo, esa Syndra. Así que, bueno, ya veremos, ya veremos cómo se resuelve esto. Cuanto menos llama la atención la aparición de Zayas. Y la pregunta del chat que iba de una al Darius. ¿Va con Fantasmal Ignite, no? ¿Trayhard a ganar la línea como de lugar? Pues no, pues no. A ver, es una selección, no sé, dudosa, rara. ¿Cómo era? Un tanto mística, digamos. Pero aún así va a ir con lo que suele ir un Darius en el carril. Que es Fantasmal con destello. El tema, claro, no hay teleportación. Tiene uno a menos la escuadra de FlyQuest. En ese sentido ya vimos lo que pueden hacer los equipos Tier 1, ¿no? Exacto, que es el tema del control de mapa, la rotación, objetivos, etc. En eso empiezan a acumular, acumular y luego no paran, Giral. Esto es lo que me da miedo. Eres un Darius, no tienes teleportación. Tú dices, qué bonito, le peleo al John, le saco mis objetos. Luego mi equipo me va a habilitar en peleas grupales. Pero no, te van a hacer cambio de línea ya. Te van a hacer cambio de línea. Va a ser un Darius con 10 de farm que no puede defender. Porque no eres ni tanque, ni limpias oleadas, ni escalas bien, ni tienes utilidad. Porque no eres como un Rumble, ¿no? Que siempre va a tener ese equilibrador para apoyar al equipo. Es muy difícil que Wipo tenga un partido como efectivo. En cuestiones de poder ser el carry del equipo. Si le hacen cambio de línea. Es un Darius que va a estar medio muerto de hambre. Por ahora defendiendo uno contra dos. Corriendo a Lucy para su casa. Ghost. Es que en el nivel uno Darius es muy fuerte, pero no contra tres. Uy, quemando el destello de una. ¿Dónde está el resto? Ahí venía cuál bucio que dudó si valía la pena no quedarse. ¿Y qué crees que te diga, Giral? Acaba de quemar sus dos únicos recursos sin TP. Cambio de línea. ¿Qué hace ahora, Wipo? Es un sacrificio. Mira, la Mumu está farmeando tranquilón. Quiere gran nivel 6, obviamente. Y la Vay de Lucid perdió algunos pajarracos. Es nivel 1. Perdió el castigo también. Entonces, te estás sacrificando a ti para que Inspired pueda ser el alfa del equipo. Y eso es algo que vemos muchas veces en la escuadra de FlyQuest. Inspired es un junglero que tiene un estilo muy versátil. Él puede carrear incluso con el Amumu, con el Ivern. Juega de manera muy eficiente. Y el equipo está dispuesto en darle recursos. No tiene el miedo en dar algunas ventajas para que Inspired tenga ventaja por encima del junglero rival. Vamos a ver entonces si esa inversión que hacen en su jungla va a terminar valiendo la pena. Tenemos, por otro lado, lo que se veía más o menos venir. El hecho de que van a acosar ese Darius. Un Wipo complicado. Al otro extremo, a una Masu tranquilo. Haciendo su trabajo de últimos golpes. Intentando asegurar la mayor cantidad posible. Y entonces, ¿habrá un antes y un después en ese nivel 6? Me imagino, ¿no? Con la cantidad de control y control en área, ¿no? Que maneja la escuadra de FlyQuest. Ese buen, en teoría, pelea en equipos que va a manejar por las definitivas que tienen. Yo creo que va a empezar de ahí. O debería empezar ahí a tomar ritmo la escuadra de FlyQuest, ¿no? Y es que teóricamente sí veo que el Darius puede funcionar. El Darius quiere pelear contra campeones melee. Si tú ves el otro lado, eso es lo que hay. Hay una rel. El Yone entra, melee, la va y se va a mandar de cara. O sea, el Zylas, para ser un midliner, también juega muy al límite. Y mientras hace las jugadas con la definitiva robada, con el Matarrellas, empieza a curar. En todo eso, el Darius consigue mucho valor peleando contra estos campeones de bajo rango. Entonces, el hecho de que ya se recuperó, empezó a farmear, ya tiene nivel 3, no está sufriendo demasiado porque ya tenemos una línea estándar que si podría sofrir el Showmaker quemándole el destello bucio, intercambio de soporte por Mew. Eso estuvo extraño. Le faltó como unos 2 pixeles de rango básicamente hacia la una para poder desorientar. Me imagino, Showmaker con un destello que tampoco fue el más perfecto. Le dio justo el rango para escapar, pero en casi cualquier otra situación lo hubieran alcanzado a estunear igual. Pero bueno, de todas formas, termina de alguna manera salvándose y quemando el destello bucio que no terminó concretando en el control y eventual muerte de Showmaker. Por ahora se mantiene a cero el marcador, 4 minutos de partida. Veíamos rotando en la parte central a Lucid. Quiero ver si va a finalmente caer en el carril inferior y empezar a ver algo de acción en lo que corresponde a los asesinatos. Y de hecho, basado en esta composición, ¿a cuál de los dos tú ves, Giral, que rinda más? Que no pase mucho, que farmeen y poco más. Los que quieren farmeen son los de D+. Ya se ve que la presión y asesor de FlyQuest, lo que va a hacer bucio y más su Lash, tiene mucho más daño que este small de en el juego temprano. Pero lograste retrasar un poquito a la buy de Lucid también, lograste la emboscada, no hacerla más efectiva. Y en todo esto, Corsario, la Mumu está farmeando de gratis. Ya tiene 36 últimos golpes, va a ir por los rocosos, lo cual le va a dar el nivel 5 a este Mumu. Un nivel más para empezar a ganar el partido. Y es una Mumu que se está haciendo mucho daño de AP, por lo que vemos en su optimización. Probablemente sea un Liandris o algo que le dé más punch en esa definitiva de Mumu, que no solamente va a hacer el CC, va a hacer el daño también. Sí, exactamente. Esa build clásica que se está viendo hoy en día, que es el tema de los primeros dos objetos de AP, o el primero sobre todo, pero Juan ya era ser dos y luego tanque. Y es una cosa maravillosa la Mumu, con el daño porcentual siempre termina pegando. Así que vamos a ver si puede brillar. No sé si recuerdas, hace muchísimo tiempo, cuando comenzaba la nueva grieta, la Mumu que estaba... ¡Uy, cuidado! Ahí molestaba. Absurdamente roto al punto tal que se podía solear el varón nivel 13, ¿te acuerdas? Cuando tenía dos objetos, era una cosa que no tenía sentido, podía ser todo solo. Sí, sí, la voleura era una estupidez. Exactamente, con los objetos, cuando estaba muy rota la capa de fuego solar, o bueno, Aegia de fuego solar ya aparece entonces, y bueno, en fin, era una cosa maravillosa. Ahora, digamos que fue nerfeado evidentemente, pero si lo haces AP, hace algo muy similar. Ojo, sigue el hostigamiento en el carril inferior. I mean, que no lo dejan volver a base, no lo dejan en paz. Por supuesto, esto se debe a que Flayquest quiere darle tiempo para que Inspired pueda terminar su trabajo en el dragón. Se más o menos percataba de esto, Moan, el soporte de DK. Exactamente. Y colega el sentinela, pero ya es demasiado tarde porque es dragón confirmado para la escuadra Flayquest. O sea, estás haciendo dragón mientras le estás congelando al carril a Eming DK y forzado a responder en mid. Mira, ahí está, respondiendo de muy buena manera. Esa rotación fue lo que propuso la escuadra de D-Plus y mira la manera de conseguirlo. Épica iniciación, primera sangre para la escuadra de DK. Un error muy inocente de Quad. Estás congelando el carril inferior, ya te llevaste el dragón. D-Plus no tiene jugada que hacer. Tú eres el único objetivo posible. Cuentas con tu destello y aún así te hacen el combo de 100-0 con la rel que hace el Q-Flash. Era bastante obvio, creo que Quad tenía que respetar unos segundos. Estás cosechando gigantescas ventajas en la parte inferior. Masu negándole farm a Eming, negándole el escalado. Pero ahora como Showmaker se sale de control y Mohan puede seguir rotando. Wipo la podría sufrir. No, pero Wipo era una buena y dos malas. Había esquivado perfectamente con la finta, la quebra cintura. Esa iniciación de rel, pero luego la sale persiguiendo de cara al arbusto. La definición de face check. Habían dos esperando, otro al lado y obviamente el de línea. Cuatro contra uno y Wipo explota en el carril superior. Y esto es todo producto, uy, de lo que pasaba en el carril central, ¿no? Eso libera a Mohan. Mohan puede hacer lo que quiera en el mapa. Matas a mid, matas a top. Sí, tienes un Ash con ventaja, pero tus órganes van a empezar a sufrir como te lo decía. Ahora Showmaker está habilitado. Medio esos intercambios. Se supone que Syndra es el campeón OP aquí. Debería, debería. Vamos a ver si lo puedo hacer brillar. De igual, y Showmaker está enojado, irán, ¿no? Después de todo, se supone que él es la mejor Syndra de la galaxia. Y le acaban de sacar la Syndra de la cara. Así que ahora decide ir con ese Zaylas. Así como, bueno, suele pasar, ¿no? Si tú eres main de un campeón, también sabes muy bien cuál es el que más te puede hostigar. Así que imagino yo el poder qué de la selección de este Zaylas. O al menos saber cómo jugarle esa Syndra con Zaylas. También la capacidad, ¿no? De poder robar esas definitivas de todos los campeones. Muy buenas ultis que puede robar. Va, me imagino, a tener un impacto interesante. Cuanto menos en los siguientes minutos de la partida. Ocho minutos del encuentro. 2-0 el marcador. La escuadra de DK sacando una ventaja sutil, pero importante. Un K.A. y medio más o menos de oro. De a poquito se va acrecentando esa derecha, Irán. No es mucho, pero es en donde. El John está por encima del Darius. Que, repito, Darius no es para escalar. Darius es para ponerse adelante y volvérselo con las peleas. No se trata de llegar al minuto 40. Nunca ha funcionado así. Y también el hecho de que tu Syndra esté perdiendo le da mucha presión a Showmaker. Mira lo agradecido que está jugando. Mohan, round 2. Uy, otra vez la misma. Otra vez la misma. Y parece que va a funcionar. No, 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 no. Tú tranquilo. Giral, ¿por qué estaba bucio para salvar el D? Menos mal que estaba ahí. Porque Quad se le complicaba. Quedó con cuánto. 150 de vida, más o menos. Estuvo al límite. Era una habilidad más. Y seguro no la contaba. Mohan está muy fino, la verdad. Como tú lo mencionabas, queda libre, rota, aparece en medio, en top, en todos lados. En todas las lanes. Al mismo tiempo, o sea, ni siquiera Masu puede farmear. Y aquí sí es D-Plus ganándole el macrojuego a FlyQuest ampliamente. Haciendo un hoyo en el carril central. Te está en la base tu cíndula. No puedes hacer nada. Te va a rotar Showmaker. ¿Qué puedes hacer? Te va a matar bajo la torreta si vienes aquí. Ahí viene. Ojo, le tiene cargado listo el puño. Se va a lanzar para aquel lado. Para izquierda, derecha. Lucid no se decide y finalmente no logra iniciar el men. No todavía. Eso sí, bajó la torreta. A pesar de ser una campeona bastante tanque. Prueba suerte con esa flecha que está la encantada. Ojo, Mohan. Se queda demasiado tiempo. Ahí Boja le termina costando la vida. La torreta pasa la cuenta. Pero el que muere finalmente es él. 2 a 0 para Showmaker. Y ahora le toca más su recuerda. Todavía hay ulti de bye. Uy, mira. Ahí está. Tú lo decías. Ahí está. Concedido. Definitiva. Se hace en toda la boca. Destello por si acaso. Igual no valió la pena el riesgo. No valió la pena. Eso sí, dejarle. Uy, la kill al carril rival. Se lo llevan. Cuidado, va llegando Spire. Está solo igual. Viene en camino. Buceo. Buena, buena. La lectura por Panther Spire. Ahí está la clave. No la inversión, digamos. Este no le hacen las fintas. Conecta las banditas. Lo conecta perfectamente bien. Y se lleva al asesinato. Y si se nota que tiene APS a Mumu. La venda le pegó mucho más de lo que pensarías a esa pobre bye por parte de Lucy. Inspire todavía cuenta con la definitiva aiming, purificación. No le está teniendo tanto cuidado a la Mumu. Sabe que puede quitarse ese ese rápidamente. Inspire sigue farmeando muy, muy rápido. Vídeo, fíjate, 83 en contra de 59. Un poquito más porque se está haciendo los rocosos. Pero su equipo no ha sentido el apoyo de este Amumu. Es un Amumu nivel 8 que no ha metido a la definitiva. Lucid ya te gankeó top, ya te gankeó mid. Lo mismo con Moham. Entonces, el Amumu va a ser el carry. El Amumu tiene que ser el carry. Me queda claro por cómo está jugando FlyQuest. Sí. Además, ojo, ya se armó el Tormento de Leandri. Y ya lo tiene en su poder la máscara que multiplica el daño de esa Mumu. Ya que la W llanto era, ¿no? Si no estoy mal. Por parte de Mumu. Es daño porcentual y se suma. Y se suma justamente con la del Tormento de Leandri. O sea que es muchísimo el daño que te hace por segunda a todo tipo de campeones. Apeno más. Pero sí, me destaca también un poquito. Me llama un poquito la atención lo que tú mencionabas. Y era el tema de que, ok, sí, todo muy bonito con Inspire. Está haciendo un buen trabajo. En el sentido de que tiene 1-0. Tiene muchos súbditos a diferencia de Lucid. Pero no lo he visto brillar en alguna línea. No lo he visto usando ni el ulti todavía. Ese es el tema. Es un Amumu que no está ganjando. Es un Amumu que está jungleando como si fuera un Master Yi. Y ya, no te importa que le pase a tus carriles. No me interesa que te mueras ahí, que te embosquen. Yo quiero farmear toda mi jungla. Y desafortunadamente no le dio el daño para llevarse el dragón. Esto va a ser el primero para D-Plus. Que se queda con las seis larvas. Se queda con el segundo dragón. Se queda con la primera torreta. Y ya, estás muy sólido en este minuto 12. Tu Smulder está escalando. El Silas tiene ventaja. El Jon en nadie le ha molestado tampoco. Y es eso. D-Plus listo para decirle, bueno, tiene mucho control de mazos. Pero no me importa. Yo tengo el daño. Yo tengo el oro. Tengo escalado también por si las cosas no me resultan. No, y además, el tema de la rotación, ¿no? Como está rotando, se está moviendo tanto, Mohan. Lo que estamos viendo hasta ahora son cazadas. Son emboscadas de aquí para allá. Entra de repente, en algún momento, una rel salvaje. Lo acompaña muchas veces Lucid. Incluso bajo la torre. Lo que voy es que siempre es un 2 o 3 contra 1. Nunca es el 5 contra 5. Nunca, o al menos hasta ahora, ¿no? No le han dado la posibilidad del 5 contra 5. Donde FlyQuest debería brillar por su cantidad de control en masas que manejan. Sus buenas definitivas. Entonces, si bien es cierto, todavía estamos muy tempranas de la partida. Aún así, no creo que se dé demasiado. No debería darse demasiado ese tipo de enfrentamientos. Porque sabe, obviamente, la escuadra de Plus KIA que no le conviene. En eso es donde más brillaría FlyQuest por su composición. Afortunadamente para Fly, la ventaja de oro no es muy marcada. Todavía solamente es un K. Por encima, lo que tiene D-Plus. Están en condiciones de pelear todavía. Tienes muchas oportunidades para hacer jugadas. Eso es lo que me gusta de la composición de FlyQuest. Hay situaciones, hay drafts donde no puedes iniciar fácilmente. Quizás no tienes mucho CC. O tienes un Braum. O tienes, no sé, algo como... Vuelvo al ejemplo del Master D. Obviamente eso no se ve en competitivo. Pero un junglero que no puede participar tan fácilmente. Pero la composición de FlyQuest es todo lo contrario. Todos los campeones individualmente pueden hacer jugadas. Para hacer las propias cazadas. Para iniciar teamfights. Para jugar alrededor de objetivos. Y si puede sorprender un poquito al rival. Quemar algún destello. Es una bola de nieve que va a seguir rodando. Como lo es este Flash. Por parte de Kingian. Una torreta que está en las cartas para FlyQuest en la parte inferior. Totalmente. Y al ver esto. La escuadra de DK va de inmediato al otro extremo. Va a jugar su turno. Uy, bajó la torreta. Y mira, lo marca. Listo. Le dio el rango. Y de inmediato iba a iniciar con todo lo que tiene. Muy buena flecha. Que es tan encantada. Evitó que Showmaker terminara el trabajo. Pero ojo. Porque sí. Ok. Le salva la vida a su midlaner. Pero la torreta no la puede salvar. Y hay otro tema. Es una flecha defensiva. Es una flecha para evitar que muera su camarada. No para que ellos inician una pelea o una cazada. Que es de hecho lo ideal. Así que mucho ojo con eso. Y por si fuera poco. TP por parte de Kingian. No logra botar la torre. Wipo queda crítico. Eso sí. A punto de caer. Tanto él como la torre. Pero finalmente el trabajo no es realizado. Y sí lo logra la cuadra de DK en el cartel superior. Sí. Esa es la primera gran ventaja. Quad no pudo farmear nada. Es nivel 9. Esta Syndra no tiene destello. Perdió la torreta grado 2. Y la que le tocaba a Fly. Que era esa que estaba tirando Wipo. Ni siquiera eso pudo obtener. Porque defendió de buena manera. Kingian consigue la espada del rey arruinado. Y ese pico de poder. Tiene una ventaja inmensa en el mano a mano. El Darius ya no se lo puede tanquear. Corre por su vida Wipo. Y después de que ya se calma. Toda esa tormenta de intercambios. El mapa dividido. Lucid corre. Y se hace el heraldo también. Fly no tiene respuesta. Porque no ha salido el siguiente dragón. Por ahora. Estos 15 minutos de partida. Están. Por fin digamos. De forma un poquito más clara. A favor de la escuadra de DK. Y es cierto que la verdad. Durante toda la partida. Estamos viendo que el dominio. Al menos las propuestas vienen. Por parte de esta escuadra. Pero en oro estaba muy igualado. Por fin estamos viendo esa pequeña brecha. A acrecentarse un poquito más. Por ahora FlyQuest. Está ahí a la defensiva. Sabe que su composición se presta. Para hacer una muy buena cazada. Con esa flecha cristal encantada. Y o. En su defecto. El poder hacer. Una buena pelea en equipos. ¿No? Con la cantidad de control. Que puede manejar. Con las distintas definitivas. Que tiene. Así que. En ese sentido. Me imagino que están esperando. Llegar a ese punto. De la mejor manera posible. No es una diferencia. Tampoco aplastante. 2K de oro. Es remontable. Por supuesto que sí. El tema es claro. Es que hasta dónde están permitidos ceder antes de que empiecen esas peleas. Ya veremos. Ojo. Quiere apostar en el carril superior. Inspire va a buscar a Showmaker. Acaba de robar la maldición de la moma triste. La va a tener que usar de inmediato. Y ya está. Bajo la torreta. Cuidado que el mata reyes. Lo que le haga bastante. Le termina costando la vida al jungler rival. Y ese as bajo la manga parece que no termina resultando. Porque el sangrado no es suficiente. Showmaker sobrevive. Y mientras toda la acción ocurrió en el carril superior ahora se decanta en la parte inferior. Qué buena iniciación lo que está jugando ese reel. Mohan desatado. Cadena de control. Llega a los refuerzos. Y se llevan dos asesinatos. Cuidado que Showmaker no quiere parar. La acción es imbatible por ambos lados. Buscando el asesinato en el carril superior. Conecta bien las cadenas. Mata reyes. Y para la casa. Y lo que parecía irremontable. Parece que ahora sí se ve Bandoiral. Y esto completamente en un minuto. Corsario pasamos de 2000 de ventaja a 6K. Son victorias en paralelo. Arriba, en medio, abajo y en todos lados a favor de Deep Loss. Esta jugada podía funcionar. Pero mira qué guipo. Gasta la guillotina noxiana cuando hay como dos cargas nada más. No tenía suficiente sangrado todavía para que el año verdadero se hiciera presente. Showmaker se la tanquea. Y esta era la jugada de FlyQuest. Abajo de la jugada de Deep Loss. Acá es donde hay ventaja numérica para el equipo de Corea. Cuad queda atrapado. Sacan como mil torretas. Y la Leona en este minuto de 17. Tiene que escapar. Porque Deep Loss ya está desatado. Uy, demasiado agresivo Showmaker. Quizá lo puede pagar demasiado caro. Efectivamente se confía. Además, habían dos jugadores de FlyQuest. Y de hecho, el resto también muy cerca. El único que no está ahí es Inspired. Pero creo que esto le va a salir bastante caro a DK. Le lanzaba la flecha que está le encantada. Y era lo que te decía. Por fin, estamos viendo la aplicación de su composición. El tema de aprovechar esas flechas para que ellos busquen un asesinato. No para defender, evitar uno en su equipo. Obviamente, si es necesario, hay que hacerlo. Pero lo ideal es que ellos vayan proponiendo. Y la cantidad de control que maneja. Lo dijiste tú en fase de selección y bloqueos. Lo dije yo durante las peleas. En fin, la escuadra de FlyQuest tiene ventaja cuando pelea en igualdad de números en ese 5 de 5. Y también, si es que Showmaker se manda uno contra tres, puede hacer una buena pelea. Acá lo tienen que hacer una vez más porque este juego no se va a poner más fácil. Y D-Plus no quiere dar al dragón. Lucid muy atento al robo. Uy, entró. Y mira, ahí está. Se viene la lucha. El 50-50. A ver quién tiene el castigo. Uy, más fino. Tiene que salir con destello. Se lo termina quedando finalmente FlyQuest. Pero a qué costo. Ya veremos. Cuidado. Mohan se lanza demasiado adelante. Intenta ganar algo de tiempo. Aparece la escuadra de DK. Atento por el flanco. Eming no tiene tanto daño. Empieza a limpiar Masu. Empieza a limpiar Quad. Empieza a limpiar la escuadra de FlyQuest. Es una pelea complicadísima para la escuadra de DK. Bien surtida por FlyQuest. Espacio cerrado. AOE control. Daño en ráfaga. Nada que hacer. Se impone FlyQuest. Y este es uno de los tipos de errores que distingue un poquito a D-Plus por encima de un Gen.G. Por encima de un Hangualize. Porque clasifican como tercer sembrado de la LCK. Este tipo de peleas no tenía mucho sentido. Ya erraste tu jugada en la parte superior. Estás llegando muy tarde al dragón. Quieres buscar el 50-50. Pero mira, Showmaker no va a llegar al combate hasta muy tarde. El Zaylas está lejísimos todavía. Y Lucy se compromete completamente tratando de buscar el robo. Pero esto deja una pelea muy mala. Masu pegando gratis. Reposicionándose muy bien con ese destello. Quemando la definitiva de Kingian. Inspire llorándole a todos. Haciendo un montón de daño con ese Leandris. Llega Quad también. Y para cuando arriba Showmaker ya estaba en una situación desfavorable. A Eming le toma mucho tiempo bajar esas barras de HP. Porque es un Smulder que no ha terminado de escalar. Flash es más dura en este juego medio. Y FlyQuest dice, bueno, ¿quieres pelear sin tu midlaner? Pues adelante muchacho. No sé qué habrá dicho, Weibo. Pero seguramente algo como, ah, dudaban de mi Darius. Porque justamente terminó funcionando. Bueno, igual... O sea, no matabas ya, pero lo intentó. Sí, o sea, por igual, digamos, pero funcionó. Funcionó. Igual funcionó. No importa. No se iba a kill, pero funcionó. Al menos la pelea la termine ganando FlyQuest. Cabe destacar también otro punto. Perdón, no había centrilas. No tenía visión. DK fuera del pit del dragón. Desde el lado, ¿no? De FlyQuest. Y se posicionó muy bien tanto Masu como Quad. Es decir, los carries, los que tienen que meter el daño mayor, no tenía cómo llegar DK. Entonces, claro, focusean a Weibo. Le dan con todo a Spire. A todo el resto, pero no a los que realmente tenían que caer rápido. Ojo, mira, mira, mira. Una tras otra. Una tras otra. Cadena de control. Asesinado queda Lucy. No puede hacer absolutamente nada. FlyQuest empieza a asomar la cabeza. A pesar de haberse llevado un cuadra y ahora otro asesinato más, siguen estando atrás en oro. Eso hay que destacarlo. Pero, 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 esto es lo que ya tiene que empezar a hacer, ¿no? Aplicar su composición. Ojo con este juego medio, que es donde podrían tener el Power Spike. La cuadra de FlyQuest. ¿Qué está haciendo Kingen? ¿Qué está haciendo ahí? Se lanzó así nomás de frente. Si se lleva el asesinato y logra salir de ahí, es un verdadero dios. Vamos a ver si lo consigue. Va, por más que con destello y todo incluido. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué, qué él? Un, no te lo creo. Si se salva. Bien complicado. Nada que hacer. Vole y le entrega, además, un asesinato a Masu al carry rival. Mientras tanto, en otras tierras. Ahí está Wipo. Ahí está la leyenda. Ahí está Sedarius con la guillatina noxiana. ¿Por qué no me enfocan a Wipo? Seguro se está riendo en este momento. Se lleva soleado nomás el asesinato. Por favor, Irán, dime qué acaba de hacer Kingen. ¿Qué él vio que nosotros no? No, para el ojo de un experto se dio como un error. Para el ojo de un experto todavía peor. Un súper error. No tengo idea de qué estaba haciendo. Honestamente, bueno, Wipo, te llevaste el soloquilis, te llevaste las risas, dudaban de tu Darius. Vas a caer. Pero todo el equipo de Fly quiere colapsar. Ahí está. Cuidado. Teleportación en una trampa. Será una vilisosa mascarada. Ya logremos muy buena conexión de control por parte de ese bucio. En contra de Eiming. Cae rápidamente. Llega todo Fly. Pues no te lo puedo creer. Es que no te lo puedo creer. Que se investigue. Que le revisen la conoce. Porque esto está muy raro. Está rarísimo de haber tenido una ventaja aplastante en un punto por parte de DK. Error tras otro. Hemos visto tres errores consecutivos. Tres consecutivos, Giral. Y yo te voy a explicar cómo se llama esto. La ventaja de oro te cuenta el ritmo del partido. Te cuenta la historia, ¿no? Esto se llama D+. Esto les ha pasado todo el año. Es un equipo muy raro. Y quieren seguir peleándole. No te lo puedo creer. Van por más. Van por más. Esto no quiere parar. Se parece mucho a unas partidas que juega yo en SoloKib. Ojo, cuidado. Mira, mira, mira. De frente. Le llega la flecha que está encantada más por la kill. Es que es todo, nada. Este es el honor. Se están jugando el honor, estimado. Dirán, no puede ser que haya muerto Showmaker así en contra de un Darius de Wipo. Luego, más encima, caen en la trampa, se mueren. Hay que redendar esto de alguna manera. Vuelven de inmediato. Y ahora sí, después de llevarse a dos jugadores FlyQuest, ven la oportunidad en el varón. Esta es la jugada crítica para D+. Ha sido un caos. Han sido muchos errores, pero tienen ventaja numérica para el varón. Levantan de buena manera a ese Wipo. No puede hacer absolutamente nada. Cadena de control. Los escenas en un parpadeo. Inspire tiene que salir con destello crítico. Buzio solo cuenta los minutos para caer. Doble asesinato para Showmaker. Y lo que parecía todo bien para D.K. Lo arroja en top a favor de FlyQuest. Y lo que parecía todo bien para FlyQuest, lo arrojan ahora en el varón. ¿Qué está pasando en esta partida? Necesito una explicación, por favor. Es un juego de amplios filántropos. Hay gente muy generosa en este partido, pero termina siendo D+. Que le dice, ah, te la creíste, te estaba molestando el partido. Siempre fue mío. Nunca te lo iba a ceder. Y a través de una jugada en la parte superior, donde los atrapan regresando a la base. Interrumpiendo la retirada. Sacan dos kills. Después un baiteo, un varón perfecto. Se voltean, cruzan la pared, matan a sus jugadores, queman el destello de Inspired. Se quedan con el Nashor. Y ahora próximamente el segundo dragón para ellos también. Mientras el Smulder sigue escalando, siempre ha sido el seguro de vida para D+. Ante la incertidumbre, siempre está Aiming. Esto, repito, es algo que les ha pasado todo el año. El equipo puede flaquear. Kingen se puede ir a matar. Showmaker se va soleado. No importa. Kingen siempre está ahí. Perdón, Aiming. Aiming. Bueno, Kingen, Aiming, ¿no? Kingen, no vio creo bien a este punto. El tema en esto es... Ojo, yo creo que ahora estaría genial que mostrara la gráfica en oro. Porque sería un vaivén. Sería una montaña rusa. Porque fíjense que cuando Flyquest gana en bot y luego Wippo mata a Showmaker. Después matan a Wippo, pero eso les cuesta tres muertes más en DK. El oro se igualó. Llegaron a estar igual en oro. Hay una diferencia como de 500 de oro, la nada misma. Y luego ocurre el desastre en el varón. Y miren la diferencia en oro. 4K aproximadamente. Y ojo, cuidado. A Wippo se le complica. Llegaba Lucid. Llega Kingen. Y nada que hacer. Se lo llevan finalmente. Entonces, como te digo, el oro iba de allá para acá. Y todo eso en un lapso de 3, 4 minutos. O sea, muy poquito. Y la verdad que había muerte y prisión para todos lados. Pero me quedo con lo que tú mencionas, estimado Giral. Ojo con ese salvavidas llamado Aiming, ¿no? Con ese Smulder que puede asegurar la partida late. Cuidado, Inspire. Crítico queda. Sale corriendo. No puede salvarse. Se lleva el asesinato finalmente a Aiming. Nada, pero absolutamente no hay opciones para Fryquest en esa pelea en su jungla. Que por cierto, ojo, fue en su jungla. Que con varón, por supuesto, van a meter mucha presión ahora en el Harley Central. Y vamos por asesinato, de hecho. A ver si alguien se acerca. Quieren lanzarse por ahí. Vamos a ver si lo consiguen. O sea, siendo D-Plus, yo te veo perfectamente. Que van bajo la torreta. Llegan al Nexus. Se mueren en la fuente. Y de pronto Fryquest vuelve el partido. Podría pasar. Nunca lo descarte. De hecho, vamos a ver lo que está pasando. Al menos se están acercando. Cuanto menos a la fuente. ¿Qué acaba de hacer ahí? Lucid se lanzó con menos de la mitad de la vida. Ulteó al carry. Se muere entre medio. Bueno, dice, a ver. Al menos se llevaron la W, ¿no? Su plan era distraer. Ponele, ¿no? Digamos que puede ser, ¿no? Eso. Pero se lanzó entre medio de dos torres. Entre medio del Nexus prácticamente. Y bueno, finalmente el resto de su escuadra ayudó en el carnet. Estás asumiendo que tenía un plan. Creo que ese es el problema. Pero le quema el Flash. Sacan un Inge, dos dragones. No está mal. Y no se siente que está en situación de perder ese partido. Porque el escalado, repito, sigue siendo muy duro para el Smulder. Tiene tres objetos. Incluso el Yone tiene un gran papel en estas teamfights. El Darius ya ni te tanquea ni te mata. Pedirle que consiga cinco cargas es muchísimo. Y Showmaker, con esta definitiva de Amumu, podría convertirse en el Inspired. No te lo puedo creer la reacción inhumana por parte de King Gen. Logra esquivar dos definitivas. O bueno, realmente se las come. Pero como ya tenía marcada su definitiva, puede saltar hacia atrás igual. Y lograr salir a iroso del embate. Cuidado que viene Wipo. Ahí viene la leyenda. Se está lanzando sin visión ojo al detalle. Y efectivamente lo van a terminar sorprendiendo. No hay centeneras en ese lugar. Estaba listo para entrar con todo King Gen por el flanco. Pero cuidado que llega el refuerzo. Y ahí estaba Quad. Hace brillar su definitiva por primera vez en la partida. Entra Inspired, ultea. ¿Para qué? Nada más que para correr. Llega Showmaker por el flanco. Tiene su definitiva. Que robe el ulti. Vamos a ver si lo consigue. Mientras tanto Lucy salta por el risco crítico. A punto de caer. Mohan entra perfectamente bien. Cadena de control. Y no me lo vas a creer, estimado Giral. Pero Aymin llegó a los 225 stack. Y aparece el dragón imperial. Llegó la hora de ejecutar. Y ahora sí, definitivamente que el Smulder llegue a las cargas correctas para la ejecución. Es como el agua fiestas. En lo que ha sido un partido donde los equipos se están divirtiendo. Llega Aymin. Les empieza a romper los globos. Les dice que ya es hora de irse a dormir. Y que no quiere más ruido en su departamento. No tengo las cargas de ejecución. Ya nadie puede lidiar conmigo. Y tú viste que el Darius ya no está tanqueando nada. Te digo, no le puedes pedir 5 cargas de ejecución para la guillotina. No tiene tiempo para farmear eso. El Silas ya te burstea hasta con el Hextec Cinturón. ¿Hextec Cinturón? ¿El Protocinturón Hextec? El Protocinturón Hextec, sí. Estaba mezclando las palabras. Yo nepeo una banda hasta la va y te puede manchatear con la cuchilla oscura. Es mucho daño el que tiene D-Plus. Y el Darius no va a aguantar. Mira cómo lo borran. Bueno, mira, justo hablando de Darius, justo hablando de Weepo. Que intenta... ¿No? Que se gelió. Que se gelió muchísimo. Y bueno, también venía volando ahí esa flecha que está la encantada. Como te digo, esa es la tónica general de FlyQuest, ¿no? De esa particular Masu de Sash. Que ha tenido que usar su definitiva. No para iniciar, que es lo que tú buscas, sino que es justamente para defender. Para evitar que alguien de su equipo muera. De hecho, es más, si esa Ash no estuviera en la fila de FlyQuest, muchos hubiesen muerto. Hubiéramos visto más muertes a favor de Ploskia. Porque, la verdad, así se estaba dando la partida. Estamos llegando a los 6K de oro de diferencia. Ojito con eso. Una diferencia que empieza a ser ya aplastante. Como tú también mencionabas, y lo estamos viendo, el hecho de que ya tenga las cargas para ejecutar. Le pone sentencia a la partida. Ojo, cuidado. Showmaker queda algo expuesto, pero no pasa nada. Tú tranquilo. Ahí estaba Eimin, siempre atento a la jugada. Metiendo todo el daño que se debe meter para empezar a asegurar los objetivos. Y un Sonya es crítico para llevarse el asesinato de Inspired. Y ahora que no tiene esa línea frontal de Amumu, sí es muy difícil que FlyQuest encuentre una buena oportunidad para darle vuelta a ese partido. Masu lo está haciendo bien, pero es muy inmóvil y el asedio de E-Plus aquí va a ser completamente fulminante. Vamos a ver entonces. Quiere entrar por el flanco. Kingen tiene su definitiva. Ah, le falta un poquito. Lo había gastado hace poco. Pero si tenía, seguro se lanzaba detrás de la torreta. Y el 4-1, ¿no? 4 en el carril inferior, 1 en medio. Eimin tranquilo. Sabe que puede volar por el muro, ¿no? De la base. Había robado una fecha que está en el cartón de Showmaker. Igual si la conectaba ahí en Masu quizás veíamos algo más. Finalmente no la conecta, pero lo que sí termina resultante. Es la destrucción completa del carril central, el carril superior y una torre del inhibidor del carril inferior. DK dominando la partida, al menos por ahora. Y no sé. No sé qué podría hacer en este momento FlyQuest para darle vuelta. No, ya está muy difícil. La Ashe tiene mucho daño, pero se ve que cuando no tiene su destello disponible, queda muy vendido. La arma desatada para escapar. No hay problemas aquí si eres Kingen. Y depende mucho de ese daño. El Dain no está pegando. La Syndra más o menos puede borrar a uno quizás. Pero el DPS como tal, todo esto depende de Masu. Y le están aventando muchas cosas. Entre definitivas robadas, entre la rel, la definitiva daiming también queda muy bajito, muy rápido. Entonces no puede permanecer pegando. Y que sí es DPS dominando, pero a su estilo. O sea, tú ves, se puede palpar la diferencia de DPS por el resto de los equipos que vienen de la CK. Pues sí, claro, eso es el tema. Yo no sé si lo que estamos viendo hasta ahora de DPS, lo que vemos en esta partida, funcionaría. Contra las esferas más altas, contra los tier 1 de cada una de las regiones. O al menos acá en el Mundial. ¿Qué es otro tema? Bueno, eso da para un podcast. Para un futuro podcast. Ahí que hagamos los talentos en algún momento. El tema de ahondar cosas tipo, funcionan las mismas metas, el mismo estilo de su servidor en el Mundial. Cuando chocan tantos estilos, como incluso los de la misma región en el Mundial. También vemos resultados distintos. No sé, eso da para ahondar el por qué. Por qué suele pasar que los resultados que suelen ocurrir en su región no son iguales en el Mundial. Por mucho que sean los mismos equipos que se enfrentan. Ojo, cuidado. A ver, ahí Showmaker. Tiene definitiva. Uy, lo tenían totalmente observado. Fletcher que se le encantaba, no le pega a nadie. Pero mira, ya estaba Kingen atento a la jugada. Se lanzaba en contra de Masu. ¡Pero qué! ¡Cómo! Inspire lanzó a las benditas más largas de la historia. Le mete cadena de control. Todo lo que tiene. Intenta evitar que se pueda escapar Kingen a ver si lo puede conseguir. Se tiene que replegar. ¿Dónde está el resto? Menos mal que estaba ahí Quad para sentenciar. Pero mientras todo se ocurría. Era una distracción nada más, estimado Giral. Porque DK ya estaba asegurando al varón. Les tomó mucho tiempo matar al Yone. Y en todo eso, D-Plus asegura un Nasher completamente gratis. Como un asterisco te costó un Yone. Lo cual es prescindible. De 30 segundos. Llega con el TP. Y el asedio final debería de comenzar. También la jugada era de Buccio. Si ese conecta en Showmaker y lo pueden atrapar antes de que meta el Sonias. ¡Hay un universo! Hay un mundo paralelo. Quizás no muy cercano a este. Pero hay uno. Me queda claro que existe. Donde Fragos podía darle vuelta al partido. A lo mejor ellos comenzarán el Nasher con ventaja numérica. Y darle vuelta al partido como por cuarta vez. Darle vuelta a la tortilla. Pero no. No conecta a Buccio. Gasta el destello. Y ahora sí, la ira de D-Plus es inminente. Pues sí. La verdad que ese es el tema. Se puede venir ahí la sentencia con este varón. Quizás ese empuje extra para buscar el cierre de la partida. Esa pelea en el varón. Digamos, si hubiese ocurrido. Quizás había una chance, ¿no? Llevarse dos o tres asesinatos. El tema de las recompensas podría marcar la diferencia, ¿no? Tipo, se llevan a Emin. Se llevan a Showmaker. Mil de orito ahí. Buena onda. Además de lo que te da, ¿no? Los asesinatos. Así que hubiese sido bueno. Pero estaba muy atento a la jugada Kingen. Y claro, se sacrifica en pro. De que no ocurre ni siquiera la posibilidad de una pelea en ese lugar. Y con eso se queda el varón. Los jugadores de DK llevándose todo por delante. Se acaban de llevar el inhibidor del carla inferior. Van ahora por la parte superior, me imagino. Sí, de hecho, ahí está. Lo hacen tranquilo. Todo controlado. No se van a arriesgar. Se van ahora por el inhibidor. Y con la acumulación de supersúbitos más varón. Está complicadísimo que FlyQuest pueda evitar esta presión. Va a haber un océano de supersúbitos muy rápido con el tercer inhibidor. La doble oleada cargada. Más el varón. Más un Smulder pegándote básicos. Amenazando con la ejecución constantemente. Yo creo que FlyQuest debería iniciar más antes que después. Porque luego hasta los minions se pegan muy duro. Yo creo que aquí, en este momento, debería ser el engage. El tema es a quién. Iniciamos a Showmaker. Tiene son ya. Iniciamos a Aeming. Tiene purificación. Cuidado. Mira, mira, mira. Ahí estaba la cadena de control que quería aplicar FlyQuest. Pero el daño es descomunal. La escuadra de Ikei está desatada. Entre el daño impecable y ejecutable, podríamos decir, de Aeming. Junto con Showmaker, hicieron estragos en las flilas de FlyQuest. Y se veía bien un resultado como este. Pues ya veremos sus predicciones. Porque por ahora, la termina dominando Ikei. Cuéntame, Giral. ¿Qué tenemos? Vemos GG para D+. Kia, que muy a su estilo, muy fiel a la manera en que llegan a este mundial. Le ganan al número uno de la LCS. 2 a 0 para D+. Entrando al club de los chicos grandes, de los chicos cool, que quieren salir rápidamente de esta fase suiza. No fue un partido perfecto. Hubo tropiezos. Hubo jugadas cuestionables. Pero nunca se dudó que D+. Se le iba a llevar FlyQuest. Composición interesante. Me gusta lo que proponen ambos equipos. Es un partido muy único en sabor, ¿no? En gameplay y en estrategias. Pero Corea se antepone ante Norteamérica. Así nomás. Así nomás. Y bueno, ahí está el resultado. A ver, la risa no faltaron, ¿no? Considerando las selecciones que sacó FlyQuest. A mí me sigue llamando la atención que estén permitiendo las regiones que se están enfrentando a Corea, a Asia en general, a los tier 1, los que se perfilan a levantar la copa. Selecciones como Ione, por ejemplo. Vi. La vimos, ¿no? Ya. Incluso Rumble en la partida en contra de Brasil. Selecciones que son totalmente desequilibrantes. Ahora la pregunta es, si bloqueamos eso, también, ¿qué otras buenas opciones hay? Porque es lo que hablamos en la primera partida. El tema de que no basta con tener solo una muy buena selección, como en el caso de Lucian en Titán, ¿no? Tienes que tener... Tienes que tener...